¿Ustedes ahí? Claro, sí, el respeto, sí, claro. ¿Qué pasa aquí en Heredia, el bar de Carmen? Yo tengo derecho a grabar. No me estoy perjudicando, nada. ¿Qué madre, ah? Esta es la vida de nosotros, los galleros, ah. ¿Galleros? ¿Tú vas a hacer también? Sí, pero yo no tengo nada, no tengo... ¿No hay que buscar galleros? ¿Qué hay que hacer, el ladrón? Nada, no me voy. ¿Has visto la ley de bienestar animal? Sí, pero es que esto es muy difícil, ¿verdad qué difícil? Es difícil. ¿En esos años de pelea? ¿Ah? Tiene el corte, pelea, está rapado, tiene la cresta cortada, oiga. Eso ya es maltrato, es lo cortado de la cresta. Los tiene metidos en una bolsa, sin agua, sin alimento. Los gallos tienen la cresta cortada, ¿eso no es maltrato? La ley de la monta de toros, la monta de caballos, todo esa barra qué. O sea, la ley de este animal, sobre los gallos. Ah, bueno, la monta de toros, yo monto toros también, yo soy ganadero. Yo tengo toros. Pero eso no es justo, esto no es justo para una persona que se gana su vida trabajando. Esto no es justo. No es cierto lo que dice el hombre. Esto es lo que nos pasa a Gallero, a nosotros. Y eso y más, nos va a pasar. El hombre de trabajador. El hombre de trabajador. Hágase más para allá, despacio. ¿Para dónde? Cuando usted me diga, ahí quedo. Por ahí quedo. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Para ahí qué se dice? Estoy sin la mascarilla, nada más que hay en la bolsa. Y si termino esto, porque mejor me voy. Porque si no me llevan a mí también. No me llevan a mí también.